En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el que da la vida por nosotros, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se los entrego? Y resolvieron darle treinta monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle, el Maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer, estaba a la mesa con los doce y mientras comían, Jesús les dijo, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo va a entregar, le preguntó, ¿seré yo, Maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. En este miércoles santo, uno a uno, los discípulos de hoy, deberíamos humildemente hacernos esta pregunta interior y hacérsela a Jesús. ¿Seré yo el Señor el que te entregue? ¿Seré yo el que no te acompaña en estos días de tu pasión, muerte y resurrección? ¿Seré yo de aquellos que, habiendo ido a misa el pasado domingo de Ramos, no vive a estos días santos con verdadero recogimiento y devoción? ¿Seré yo, Señor, el que tantas veces te ha ofendido, el que vuelva a dejarte, a venderte, a abandonarte de las más diversas maneras? Pidámosle al Señor que con humildad nos hagamos esta pregunta y que cada uno, mirando su realidad interior, pueda, más que quedarse en la mortificación, en un dolor flagelante, pero a la vez paralizante, descubriendo nuestros hierros, renovar el anhelo de la fidelidad, descubriendo nuestras inconsistencias, regalarle a Jesús en estos días el propósito de pasar una semana que en verdad sea santa, un trigo santo, que son los que estamos próximos a iniciar, pero muy unidos al Maestro. Pidamos esta gracia por medio de la Virgen, quien siempre supo estar junto a Jesús, a Jesús, por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este miércoles santo les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.